así que aquí estoy de nuevo si yo tuviese sólo un día en barcelona rompió la pantalla así toda la pantalla creo que una forma de enamorarme lo tengo que decir a mi marido es comprándome eucaliptos frescos no flores eucaliptos o plantas que no se mueran fácilmente porque yo soy una asesina profesional de plantas entonces problema nuevamente aquí o sea yo pasé de no venir nunca a volver y volver y volver así que aquí estoy de nuevo un datazo para llegar aquí salen por donde dice Plaza Gaudí y bueno hay un montón de gente por supuesto porque esta es como que la foto lo que pasa es que ahora mismo creo que se los comenté recientemente están recuperando esta torre y va a estar así pero que sepan que esta es una de las mejores partes para tener atrás y si tienen hijos aquí atrás hay un parquecito vale nos bajamos en diagonal que es a dos estaciones de Paseo de Gracia lo que pasa es que si no nos veníamos caminando no hay algo súper relevante de la Sagrada Familia para acá entonces era mejor optimizar bajarnos dos estaciones o sea retroceder y ver la pedrera Casa Milá que es de Gaudí y luego seguimos bajando hacia allá que vamos a ver Casa Balló Plaza Cataluña Rambla Cataluña etcétera etcétera entonces es un paseo un poco más fluido de la ciudad hemos entrado a la parte de la tienda simbolic que se llama y está justo al frente de Casa Balló yo a mano derecha pueden entrar de forma gratuita por supuesto que saliendo de Casa Balló pase a la casa de al lado casa me lle la casa de chocolateros muy famosa de acá de Barcelona y cuando entran es esta belleza está escondidito ok pero está justo al lado y para mí es uno de los mejores secretos ahora lo señalizan antes no no estaba señalizado tienen favorito para tomar un café aquí la gente se sienta a tomar su café aquí tienen chocolate a me llevé que es súper famoso bajamos por paseo de gracia salimos de ahí de casa me lle y los he traído al nacional a tomar una cervecita porque es la hora del vermouth o de la cerveza bueno salud esto nunca pasa pero chaví está tomando algo con unos amigos del trabajo los niños se durmieron los dos niños charlotte se durmió sola Pau se durmió relativamente fácil yo estoy empatucada de crema empatucada si les interesa es una crema de la roche posay 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 posee está se las voy a dejar ahí abajo es una maravilla esa vaina y y bueno estoy aquí relax debería de ponerme a leer pero me estoy tomando unos minutos para descansar hoy fue un día muy intenso es un no parar también tuve una asesoría sobre una chica que se viene a barcelona esta no fuera de coaching pero fue sobre barcelona estuvo guay mañana tengo sesiones de coaching que ya agendaron las chicas y tengo que editar amigos tengo que editar oigan estoy terminando de editarles este vídeo pero cuando se termina la parte del día en la ciudad que terminamos en el nacional verdad si yo tuviese sólo un día en barcelona que de hecho fue el tour que le recomendé a mi hermano de hecho ese día yo estaba con mi hermano por supuesto comenzar por la sagrada familia tal y como se los mostré después montarme en el metro para ir otra vez a diagonal que son dos estaciones para rendir tiempo más que nada bajar por paseo de gracia tal y como se los mostré ok hacer la pedrera casa va yo si queréis entrar pues entrar pero son costosas yo les voy a dejar los links allí abajo por si quieren hacer las dos o si quieren hacer una sola son casas que valen muchísimo la pena no les voy a mentir son una preciosidad de casas en esta oportunidad ellos no quisieron entrar pero yo creo que es un planazo o sea es una belleza sobre todo si estás en la ciudad y si por ejemplo no entraste a la sagrada familia o si decides entrar a la sagrada familia pues bueno no entras a las demás vale pero yo les soy como que 100% honesta con la dinámica lo otro que pueden hacer es que después de el nacional que es súper precioso de verdad que vale muchísimo la pena entrar tomarse algo una cerveza unas olivas un vermouth algo a partir de allí siguen bajando paseo de gracia llegan hasta plaza cataluña que por supuesto es como el ombligo de todo se toman su foto están allí ojo con con las personas que están allí estafando o lo que sea que ustedes saben mientras más turística la zona un poco más peligrosa no peligrosa sino que cada quien anda en lo que anda se los repito creo que en todos mis videos ojo con sus cosas vale y a partir de allí yo lo que haría es sería seguir bajando por las ramblas ok podrían pasar por la boquería si se quieren meter un poquito al barrio del gótico pueden hacerlo pero si no se quieren desviar al gótico ese mismo día pueden seguir bajando llegan a Colón después de Colón llegan al museo de historia de cataluña que se lo comenté en el video anterior que no sé si lo vieron el blog anterior se lo voy a dejar aquí y a partir de allí siguen bajando a la barceloneta allí harían o sea una súper ruta habrían conocido como un montón de cosas si llegan a la barceloneta y quieren subir yo subiría hacia el borne o hacia el gótico y allí ya cubren la catedral cubren la catedral del mar que no es quiero hacer énfasis en que en que Santa María del Mar no es una catedral vale la catedral es la catedral de Barcelona que está en el gótico si está en el borne eso es Santa María del Mar pueden ver eso pueden tomarse algo comer en algún restaurante de allí y eso les daría un grandísimo una grandísima visión de lo que es la ciudad ok creo que habrían visto prácticamente todo lo más simbólico y lo más importante para que lo supieran vale espero que les sirva ese trayecto de si yo tuviese un día en Barcelona que es lo que haría haría eso me acabo de preparar mi cafecito son creo que las 2 o 3 de la tarde hay un solazo pero acaba de llover pero hay sol pero de pronto hay una nube pero hay una brisa un poco fría o sea el clima está loquito me acabo de preparar un café con colágeno de con quien estuve el placer saso el honorazo de colaborar con ellos hace unos días no sé si me siguen en Instagram pero si me siguen allí vieron que salió esa alianza y estoy súper contenta de haber podido trabajar con ellos así que me acabo de preparar este café también con colágeno y no altera su sabor que es lo más importante ya saben que yo amo el cafecito y ahorita en la tarde antes de que llegue el verano que no me provocan lo absoluto un cafecito todavía con este clima apetece les cuento que se me rompió el ordenador bueno no se rompió no se rompió yo lo puse en la cama quería trabajar o sea quería escuchar una conferencia mientras arreglaba la ropa y Pau tiró una muñeca y justo donde la tira Pau rompió la pantalla así toda la pantalla respiré profundo me dio un infarto porque obviamente ustedes saben que mi medio de trabajo es el ordenador y el teléfono pero yo sé que hay gente que se le rompe van y se compra otro pero yo no soy así yo tengo que ahorrar entonces bueno estoy viendo a ver qué hago estoy vendiendo cosas que no utilizo por cierto también tienen 15% de descuento en Jarmino les voy a dejar el link allí abajo con mi código ROSAVIRGINIA15 y a ver que lo prueben porque además tienen cosas súper chulas quiero probar lo próximo que es el caldo de huesos que no sé si lo saben pero el caldo de huesos es maravilloso para nosotras y deberíamos de tomarlo casi que todos los días vale así que bueno por los momentos este es el set si la oficina para verle un punto positivo bueno a veces uno tiene que crearse como que un espacio de trabajo no es lo que yo tenía pensado a mí me encanta trabajar con mi laptop en cualquier lugar pero bueno actitud positiva y voy a terminarles de editar un vlog que es este creo que precisamente el que van a ver espero que les guste y que le den mucho cariño porque me está costando mucho editar en este aparato así así que bueno gracias creo que es momento de cerrar este vlog porque ya hoy lo que toca es hacer maletas y empezará otro vídeo ok que será del viaje que vamos a hacer por aquí por la costa de Barcelona a Francia lo cual creo que va a ser un paseo chulo espero que sí pero bueno creo que ha sido otro vlog variado y hay algo que me acaba de pasar es que acabo de cerrar una sesión con una de mis coaches y es que estamos terminando el proceso y esa sensación de saber porque ella me lo está diciendo y de yo notar ese cambio tan increíble que dio y de yo haberla ayudado de yo haberla acompañado en su proceso y de que ella me dijera gracias Rosa siento el cambio siento esto me siento muy orgullosa de mí porque salí de mi zona de confort una vez más y sabía que yo que parte de mi propósito era ese de ayudar, de acompañar a mujeres a que exploren esa mejor versión que tienen y sentir que lo estoy logrando y escuchárselos es como wow todo tiene sentido todo tiene sentido no sé si me entienden pero bueno me sentí como en flow así que nada yo me despido por el día de hoy cualquier link o cualquier información que quieran me lo piden allá abajo y hablemos y me cuentan cosas que veo que les están gustando estos contenidos así que nada les mando un gran beso un gran abrazo y nos vemos la próxima semana chao